Buenas noches, comandos. Habla Luis, acá desde Vierma. Acá vine a comprar dos frescas. Compré una sidra y compré dos cervecitas frescas. Ahora subió, se fue 1.900 pesos. Y con la sidra se fue 1.700 pesos. Acá estamos, en casa. Estamos acá en casa compartiendo una fresca y bueno. Y reputando el pasaje, es que está frío. Está muy fresco. Así que bueno, mañana tenemos que trabajar. Ahora más rato ya me voy para mi casa porque mañana entramos a las 4 de la mañana. Así que vamos, de Patagones vamos a 55 kilómetros. Vamos ahí, mañana. Vamos a ir un poco más lejos. Así que bueno, nos vemos. Le mando un abrazo a todos y será hasta mañana. Nos vemos.